Música Sí, estoy muy contenta con el abogado Quirante Yo usé su servicio y fue excelente Y recomendé a un amigo y también mi servicio Y salir libre de todos los cargos Pues no sabes lo feliz que me hace que hayas hecho este testimonio Y que tengas la valentía de salir en nuestras cámaras Pues muchas gracias por el servicio Gracias Gracias ¿Te trataron bien en la oficina? Sí ¿Y saliste libre de todos los cargos? Sí Pues yo estoy muy contento de saber que decidiste hacernos este testimonio Muchas gracias Gracias